Estaba echando un ojo al documental que le hizo Luis Mandoki a Claudia Sheinbaum. Hay cosas bien interesantes de resaltar. Y también en una época donde a Claudia Sheinbaum le dicen maestra no de oquis porque daba clases justo cuando sus niños estaban creciendo. Pero ahora le dicen doctora, jefe. Porque ella es doctora. Yo soy doctor en danza. Ay, ponle un video bailando, Baldo. Entonces bailé y luego enseñé mis nalgas postizas como aquí claramente ven en el video. Coméntenos en las redes si les gustan las nalgas postizas del borrego. No, pues estaban un poco caídas la verdad. Bueno, estas también. Bueno, entonces resulta ser de manera tal que el documental está muy bien hecho porque hay cosas de la doctora Sheinbaum que no sabíamos y luego esa parte política, esa hambre política que no sabíamos de dónde venía. Pues cómo no, estuvo ahí en el movimiento del 86, luego en el 88. Y luego cuando justamente nombran a Andrés Manuel López Obrador jefe de gobierno de la Ciudad de México pues la manda a llamar para que participe y trabaje con él. Pero bueno, lo que es importante es que ella sí ha sabido combinar y ahí hay muchas mujeres que hoy en día son mamás que tienen hijos pero que también trabaja. Ella sí se espejea con esas mujeres porque a ella le pasó y ahí lo cuenta en este documental. ¿Y dónde lo podemos ver o qué? ¿Y tú te estás refiriendo a dónde lo podemos sintonizar? ¡Sintonizar! ¡Eso es como de su época! ¡Ponle el link! Pueden verlo aquí, está apareciendo el link métanse en la red social o en la plataforma de YouTube y aquí está apareciendo el link le hacen clic y ahí va a aparecer el documental que dura alrededor de unos 40 minutos van a ver lo interesante que está.